30 años viviendo en esta tierra, creciendo, siendo, hincando las raíces en su suelo fértil de entrañas rojas, como una cepa más, como un olivo. Esperando dar fruto como otros ya lo dieron por mí en otro tiempo, como otros lo darán en adelante. La vida fluye, eterna e implacable. 30 años oliendo cada otoño al vino fermentando en las bodegas, las avispas borrachas y golosas, los pimientos asados en las calles. Procesión de tractores y remolques, familias de manos pegajosas, corquetes, cunachos, camportillos, el agua en el botijo de la abuela. 30 años cantando las canciones que otros antes que tú también cantaban y que otros cantarán cuando tú faltes y beberán el vino que tú bebes. Y así será, porque después de todo, todo cambia y todo permanece. El vino seguirá en nuestras bodegas esperando paciente, nuevas bocas. Fue brillante, limpio, con toques púrpura y cereza de alta intensidad. Olía frutal y a regaliz amargo, ligeramente ahumado y con recuerdos a especias de madera francesa. Sabía suave y vigoroso, delicado y cálido, casi dulce. Su persistencia, larga. Ya hace más de diez años y aún recuerdo aquel beso. Las bodegas de mi pueblo están todas cuesta arriba. Si no fuera por el vino, sé que nadie subiría ni siquiera a ver las vistas que hay del valle ahí en la cima. Suben la calle derechos y la bajan bien torcida, pero no hay tarde en el año con una cueva vacía. Mi abuelo va poco al médico y ahí arriba, todos los días, que dice que un vaso vino es mejor que una pastilla. Si no fuera por el tinto, a ver quién vendimiaría, levantarse con la aguada pa' ir a cortar a la viña. Pero uno espera paciente a que la uva esté lista, la deja guardar reposo en una cueva fresquita y cuando llega la fiesta y el alma pide alegría, la bebe con los amigos, sorbo a sorbo, que no hay prisa.